Muy buenos días y bienvenidos sean todos nuestros espectadores. Estamos por comenzar nuestro conversatorio presunción de inocencia y su aplicación en las etapas del proceso penal que el Centro de Estudios de Postgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión nos acompaña diversas personalidades del ámbito jurídico, entre ellas el doctor Luis Simón Herrera Bazán San Martín, el doctor Alberto Torres Villanueva, el doctor Gonzalo García Beltrán del Río, y el doctor Javier Sebastián Insulza Villalobos. En un momento más, comenzamos. Gracias. Y mientras esperamos, los invitamos a estudiar con nosotros la maestría en anticorrupción y sistema de justicia en nuestra nueva modalidad virtual. Comenzamos el 13 de julio. Más informes, les pedimos soliciten a través de nuestro Facebook oficial. Muchas gracias. 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 Pues muy buenos días a todos. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar. El día de hoy, el Centro de Estudios de Postgrado trae para todos ustedes el conversatorio Presunción de Inocencia y su aplicación en las etapas del proceso penal, el cual está en la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia, que nuestra institución trae para toda nuestra comunidad académica para mantenerlos actualizados en estos tiempos de contingencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Simón Herrera Bazán. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Pedregal, maestro en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal titulado con mención especial. Asimismo, es especialista en sistema acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, doctor en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Manuel José de Rojas, sede San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y cuenta con un máster en Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid en España. A su vez, es miembro asociado de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Asociación Civil, excoordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados. En su experiencia como catedrático, actualmente es profesor titular de las materias de Derecho Procesal Penal, Practicum Penal y Delitos Federales en la Universidad Anáhuac, en Campus México Norte y México Sur. Profesor de Derecho Procesal Penal, Garantías Individuales en la Universidad del Pedregal, y docente a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es profesor de la materia La Suspensión del Acto Reclamado en la Especialidad de Amparo Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y docente a nivel posgrado en Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, el Centro de Estudios de Posgrado, la Universidad Nova España, entre otros. En su experiencia profesional, es abogado postulante en materia penal y amparo por el despacho jurídico Herrera Bazán y abogados, así como autor del libro Proceso Penal Mexicano, por la editorial Ubillus. Bienvenido, doctor Luis Simón. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, Luis, y agradeciendo principalmente al Centro de Estudios de Posgrado por esta oportunidad de estar en la coordinación de este tipo de conversatorios a nivel online y por vía remota, lamentablemente por la pandemia que se nos ha encontrado. Y pues bueno, quiero darles la bienvenida a todas las personas que se han estado conectando a través de Facebook Live y con mucho gusto quiero presentar a grandes juristas, grandes abogados y grandes amigos. En primer lugar, quiero presentarles al maestro Alberto Torres Villanueva. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en sistema acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, así como maestro en Derecho y Litigación Oral por la California Western School of Law. Él se desempeña como juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, con sede en Represorio Oriente. También tengo el gusto de presentarles al licenciado Gonzalo García. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Está, es maestrando por la Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es ahora en este momento secretario del juzgado de distrito del vigésimo segundo circuito, especializado en amparo y juicios federales. Y finalmente, mi querido amigo y también litigante, Javier Sebastián Insunza Villalobos, licenciado en Derecho por el Colegio Jurista y maestro en Derecho y de Estrés de Litigación Oral por la California Western School of Law, abogado postulante en materia penal, querido compañero, amigo y co-litigante con quien he tenido la oportunidad de tener varios asuntos en conjunto. Pues bueno, el tema que nos toca participar el día de hoy es la presunción de inocencia en las diversas etapas del procedimiento. Yo soy partidario de la existencia de la presunción de inocencia como un derecho humano y como un principio procesal, no solamente la etapa de juicio al momento que un juzgador impite una sentencia, sino también las diferentes etapas procesales, principalmente la vinculación al proceso, medidas cautelares y cualquier otra audiencia preliminar previa judicial. Y pues bueno, quiero darle intervención y con mucho gusto y agrado al maestro Torres Villanueva, juez de distrito, quien es una particularidad importante que ha sucedido a partir de la entrada en vigor del sistema acusatorio. La presunción de inocencia es un derecho nuevo, que no es reconocido en la Constitución hasta la Reforma de 2008, y quisiera, si nos pudieras explicar un poco, pues cuál ha sido la forma de introducción constitucional, de incorporación de este derecho humano y, por supuesto, aterrizado en un tema de jurisprudencia interamericana, lo que ha dicho la Corte y la experiencia práctica. Por favor, maestro. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Centro de Estudios se posgrado por esta invitación al conversatorio relativo al tema de la presunción de inocencia, al moderador, mi estimado Simón Herrera, y al resto de los panelistas, Gonzalo García y Sebastián Insunza. Pues bueno, como bien lo refiere el doctor Simón Herrera, el tema de la presunción de inocencia, primero debemos de partir si se trata de un derecho humano o un principio. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque de forma indistinta, si ustedes revisan los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán advertir que se refieren a la presunción de inocencia, tanto como un derecho, como por un principio. Así también se refiere en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, si pueden verificar lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción primera, se refiere a la presunción de inocencia como los derechos de toda persona imputada tiene, a que se le presuma con tal carácter, hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un juez. Por su parte, en el tema de que se refiere a esta presunción de inocencia como un principio, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 13 de Ruro dice principio de presunción de inocencia, ¿no? Y lo señala como toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad. Aquí, brevemente, pues recordar que un derecho humano, pues se ha definido como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y un principio, pues son propiamente estos mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Esto es únicamente como corolario la presunción de inocencia. De igual forma, recordar que las presunciones se ha establecido doctrinalmente, que existen tanto presunciones legales como presunciones jurídicas. Las legales son aquellas que están fijadas previamente por el legislador. En este caso, se estima que la presunción de la inocencia es una presunción de carácter legal. Y dentro de este rubro, distinguir las presunciones juris et de iuri, que son aquellas que no cabe prueba en contrario, y las presunciones juris tantum, que son aquellas que sí admiten prueba. En este caso, nos encontramos ante una presunción juris tantum. Ahora bien, entrando al tema que señala el doctor Simón Herrera, relativo a que si bien es cierto, tenemos la creencia que la figura de la presunción de inocencia se incorpora a través de la reforma constitucional en el sistema penal de 2008. Efectivamente, hasta ese momento es cuando se agrega este principio o este derecho humano a nuestra codificación. Posteriormente, lo vemos reflejado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, ello no implica que previamente a esta reforma constitucional no existiera este principio de presunción de inocencia. Uno, porque existía desde el 2002 una tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde decía que de forma implícita se encuentra previsto la presunción de inocencia en la Constitución Federal. Se hace alusión a los artículos 14, 16, 19, donde se encontraba inmerso este principio. Posteriormente, en 2007, a través de otra otra tesis emitida por el alto tribunal, se definen estos alcances de la presunción de inocencia y hacen mención que esta aplicación garantiza la protección de otros derechos a la dignidad humana, libertad, honra y buen nombre. De igual forma, dentro de este marco normativo, hay que recordar que estos derechos humanos no únicamente atienden al ámbito local, esto es, al ámbito doméstico, sino que trasciende a cuestiones, a derechos humanos que se encuentran previstos en otras normas internacionales. En este caso, además de que la presunción de inocencia se encuentra prevista tanto a nivel constitucional como legal, como ya se precisó, está inmerso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esto a través de su artículo 14.2. Ahora bien, ya propiamente en el ámbito nacional, ¿qué se ha definido o cómo se ha contextualizado este principio de, o derecho humano de la presunción de inocencia? A través de diversos criterios emitidos por la, por el alto tribunal, se ha definido que esta, la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, ¿qué significa esto? Que tiene varias facetas, y la Corte lo ha definido como vertientes, y hace alusión que esta presunción de inocencia se debe dar desde tres rubros, uno, como un estándar de prueba o como regla de juicio, dos, como una regla probatoria, o tres, como una regla de trato procesal. Posteriormente voy a platicar de un último rubro que hace mención la Corte, esto es en su vertiente extra procesal, sin embargo vamos a centrarnos en estos tres puntos, que son los relevantes y de los cuales derivaron diversos criterios que se han ido sustentando por todos los órganos jurisdiccionales del país. En primer lugar, el principio de presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio, ordena a los jueces a absolver cuando no hay prueba de cargo suficiente para acreditar dos cosas, uno, el delito o la responsabilidad del acusado. Este estándar de prueba se realiza al momento en que se lleva a cabo la valoración probatoria. ¿Cuál es este momento? Pues atendiendo a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay que recordar las tres etapas o fases del proceso penal acusatorio, una inicial, una fase intermedia y la última, la de juicio. Esta vertiente como estándar de prueba pues va más enfocada propiamente ante un tribunal de enjuiciamiento. Esto es aquellos asuntos que se sometan a la potestad de este órgano jurisdiccional. Es donde tienen que analizar el principio de la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Sobre esta vertiente de estándar de prueba, el criterio de la Corte señala que existen dos normas. La primera de ellas son las condiciones que se deben satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar. ¿Cuál es la prueba de cargo? Recordando, pues es la prueba del órgano técnico acusador, en este caso la fiscalía o el ministerio público. Y la segunda norma que prevé esta vertiente es una regla de carga de prueba. Esto que debemos entender por ello, a qué parte perjudica el hecho de no satisfacer este estándar de prueba, que es la consecuencia, absolver al acusado. La segunda vertiente que hace alusión la Suprema Corte de Justicia es que se debe entender la presunción de inocencia como una regla probatoria. Esto son, esto es, las características que deben de reunir los medios de prueba y quién es el encargado de aportarlos para considerar que exista una prueba de cargo suficiente y válida. Hay que tener preciso esto que la Corte sostiene que debe existir una suficiencia y una validez de la prueba que se desahoga en una audiencia de juicio oral para que en ese caso se destruya el estándar de o el estatus de presunción de inocencia del acusado. Por otra parte, se refiere la última, la tercera vertiente es que es una regla de trato procesal o regla de tratamiento. Esto es cómo se le debe de tratar a una persona sometida a un proceso penal, ya tenga la calidad de investigado, de imputado o de acusado. Esta regla opera a lo largo de todo el procedimiento penal. Esto es, que alguien sea tratado como inocente hasta en tanto no se declare su culpabilidad por medio de una sentencia condenatoria. Aquí es importante precisar que tanto de forma legal como jurisprudencial se sostiene que esta presunción de inocencia, como en muchas ocasiones se piensa, que se destruye hasta el momento en que una sentencia adquiere o la realiza el carácter de firme. Una sentencia ejecutora, lo cual es incorrecto, ya que se establece que el estándar de presunción de inocencia se destruye al momento en que se emite una sentencia condenatoria por parte del juez de instancia. Este es el momento en el cual se lleva a cabo esta, hasta este momento subsiste la presunción de inocencia. Además, esta misma regla de trato procesal ordena, es un ordenamiento a los jueces, a los órganos jurisdiccionales, de impedir en la mayoría de las veces que se emitan resoluciones judiciales que impongan anticipar una pena. Como vemos, estas tres vertientes que hace alusión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los criterios que operan actualmente. Ellos se ven inmersos dentro del proceso penal acusatorio, pero dan cabida o el momento en cuando se lleva a cabo esta destrucción de esta presunción de inocencia, lo es propiamente en la etapa de juicio. Ahora bien, dentro de esta etapa de juicio, el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el juicio es donde se resuelven las decisiones o cuestiones esenciales del procedimiento y hace alusión de forma textual a que se realiza sobre las bases de los principios del sistema penal acusatorio, inmediación, publicidad, concentración, igualdad, continuidad. Sin embargo, pues el legislador pues es omiso en precisar que aquí también está inmerso el principio de presunción de inocencia porque pues efectivamente, como lo referí, en este momento de la decisión, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria, pues se destruye esta presunción de inocencia. Esta omisión que hace el legislador pues de ninguna forma impide que se tenga que verificar esta circunstancia. Ya como precisé, este principio de presunción de inocencia pues es a lo largo de todo el procedimiento penal. Ahora bien, dentro de este procedimiento penal, pues cuál es el estándar que se tiene que precisar o debatir para determinar si se puede destruir este principio de presunción de inocencia. Existe un criterio de la Suprema Corte que ha sido muy debatido. Es de número de registro 2013368 de rubro presunción de inocencia y duda razonable, forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando existen pruebas de cargo o de descargo. Esto es lo que se ve todos los días dentro de los tribunales de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque tenemos a una acusación a través de la cual pues el fiscal o Ministerio Público presenta sus sus pruebas, lleva a cabo el desfile probatorio para sustentar su versión de los hechos a través de este procedimiento. Pues el fiscal señala cuáles son las pruebas con las que cuenta la defensa por su parte. Pues conocemos que existe una defensa pasiva en la cual pues únicamente lo que se pretende es destruir estas pruebas de cargo que tiene el fiscal para ofrecer o para que se desahoguen, mejor dicho, dentro de esta audiencia de juicio. Aquí esta tesis es importante porque nos señala la actuación que deberá practicar el juez al momento de que surjan estas cuestiones. Cómo es la forma en que se tiene que confrontar tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo. En este caso pues nos corresponde como juzgadores llevar a cabo esta valoración, esta conformación de los elementos de juicio, la forma en que se lleva a cabo la valoración de la prueba y posteriormente el momento de la decisión en la cual pues una vez que se contraponen ambas cuestiones pues se tiene que dilucidar o a través de este ejercicio valorativo determinar por qué se le da la razón a cierta prueba, por qué se le resta fiabilidad probablemente a alguna otra y todo esto pues hay que recordar que también es una labor esencial del juzgador y así lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales el deber de motivar todas las decisiones que se dicten. Ello nos lleva a lo que dispone propiamente el Código Nacional de su artículo 402 el que señala que para la emisión de un fallo pues debe de existir convicción del tribunal de enjuiciamiento. Esta convicción es a través lo señala el Código Nacional de la libre valoración que se realicen de las pruebas y lo que se pretenda es que se resuelva o para que se condene a una persona el grado de el estándar probatorio es que sea más allá de toda duda razonable en caso de que no se supere este estándar probatorio pues la consecuencia es la que ya todos conocemos que subsiste la presunción de inocencia y por lo tanto no se puede condenar a una persona. Por ello estimo que dentro de las etapas del proceso penal en la etapa de juicio es donde si ellos sin menoscabar que en las audiencias preliminares esto es en las audiencias iniciales al llevar a cabo la determinación de imponer alguna medida cautelar a un imputado no se toma en cuenta eso como ya lo dije son este principio está inmerso durante todo el proceso penal sin embargo donde más se trasciende propiamente ello es en propiamente en el juicio porque es donde la intención de el órgano acusador es destruir este principio de presunción de inocencia para consecuentemente obtener una sentencia condenatoria a los intereses de la fiscalía y por caso contrario la obligación de la defensa únicamente pues le corresponde sostener en todo caso su versión o controvertir estas pruebas que señala pruebas de cargo para en todo caso pues obtener una sentencia favorable. Por mi parte es todo dentro de esta primera intervención. Muchas gracias doctor Simón Herrera. Muchas gracias Alberto por la valiosísima intervención. Efectivamente bueno considero que es muy poco tiempo el que lleva ya la la Suprema Corte que incluye estas vertientes de la presunción de inocencia como regla de trato procesal como estándar de prueba y como regla probatoria. A su vez bueno la forma en que las partes tenemos esta intervención para que en este caso la la fiscalía supere o enerve la condición de presunción de presunción de inocencia y la la defensa pues que la 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 función se ve se base en el que subsista esta esta presunción de inocencia o este estatus de inocente de las personas. Esto considerado hacia un tema de una sentencia condenatoria que precisamente ahí se exige que que se destruya este estatus de inocencia para que entonces el juzgador de del que conforma el tribunal de enjuiciamiento o que está constituido como tribunal de enjuiciamiento dicte la sentencia condenatoria. Pero también a su vez el la la el principio el derecho de presunción de inocencia cobra vigencia en juicio oral pero también cobra vigencia en otras fases del proceso penal acusatorio. Otra una de ellas pues siendo importante para muchos litigantes para muchos fiscales así como abogados defensores pues al momento de emitir una una vinculación a proceso. Para ello también es un tema interesante cuando un juez vincula a proceso a un imputado acudir a ya sea a la vía de la apelación o a la vía del juicio de amparo. Y en este caso quisiera escuchar la la opinión del del licenciado Gonzalo respecto al juicio de amparo con cómo cómo es la experiencia del amparo en presunción de inocencia de actos obviamente de juzgadores de primera instancia para poder resolverlo. Gonzalo es tu micrófono muchas gracias. Hola buenos días cómo están. Bueno pues es un gusto estar con ustedes. Saludo doctor Simón, el tremendísimo Sebastián, al juez Alberto Torres. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos acompañan. Yo voy a hablar un poquito desde mi perspectiva del juicio de amparo que es donde me desenvuelvo. Bueno hay que empezar a decir una cuestión que se confunde mucho sobre todo entre los estudiantes de derecho y algunos otros abogados ya con experiencia siempre confunden una cuestión muy importante en el amparo. El amparo no es un recurso y no hablo únicamente nominativamente sino que es un juicio constitucional en el que quien esté en juicio por decirlo de alguna manera es la autoridad. Sí, entonces en el juicio de amparo lo que revisamos es el actuar de la autoridad no se recalifica una conducta del del imputado o no se valora propiamente no se hace un lo que sería un recurso. Aquí únicamente se valora el actuar de la autoridad. Por eso es incorrecto que un juez de distrito de amparo o un tribunal colegiado entre a valoración de prueba directa por poner un ejemplo. La presunción de inocencia como lo comentaba ahorita el juez Alberto tiene en su regla probatoria habla precisamente de cómo valoramos las pruebas frente a esa presunción de inocencia. Entonces el juzgador de amparo tiene ciertas restricciones porque no puede entrar a valorar prueba directamente atendiendo el principio de inmediación primero que nada y en segundo el respecto a que estamos calificando la actuación de la autoridad no tanto valorar a la conducta del imputado. Los estándares de la presunción de inocencia obviamente son los mismos. El juicio de amparo por sí mismo está desprovisto de esencia. Sí, el juicio de amparo tutela las las garantías constitucionales contenidas en los propios procesos sobre los que trata. Por ejemplo, no podemos hablar de violaciones constitucionales en el proceso penal si no atendemos precisamente las reglas de ese propio proceso penal. Es una falacia cuando las personas dicen que se contrapone el juicio de amparo con el sistema acusatorio porque el juicio de amparo se debe adaptar precisamente al sistema acusatorio. No tiene un estándar diferente al que pudiera tener un juez de primera instancia en el sistema acusatorio. Lo que verificamos nosotros en el juicio de amparo es que precisamente el juez que resuelve haya atendido las reglas para valorar prueba en contraposición con la presunción de inocencia. El razonamiento probatorio es necesariamente un razonamiento probabilístico. Cuando se dice que un enunciado fáctico está aprobado se dice que probablemente es verdadero. No podemos establecer verdades epistémicas, absolutas. Y para determinar esas probabilidades necesitamos un estándar de prueba al que ya se refirió el juez Alberto también. Con esos estándares de prueba nos van a indicar de qué manera se ve vulnerada la presunción de inocencia o si sigue incólume hasta el final del proceso. Cuando un estándar de prueba es muy alto, corremos el riesgo de tener falsas absolutorias. Cuando un estándar de prueba es muy bajo, tenemos el riesgo de tener falsas condenatorias. Todo esto en menoscabo de la presunción de inocencia en cualquiera de los dos casos. Aquí lo que verificamos nosotros es precisamente que un juez de, bueno en nuestro caso que estamos en amparo indirecto, verificamos que un juez de control tome en cuenta estas cuestiones respecto a la presunción de inocencia al momento de dictar sus determinaciones. Pero nosotros no podemos entrar a valorar directamente esa prueba ni decir si prevalece la presunción de inocencia o no, sino señalar los errores o aciertos del juez al momento de emitir su resolución. Obviamente dentro de la técnica del amparo, con los parámetros constitucionales y legales, pero en sí toda la labor de valoración se la lleva el juez de primera instancia. Nosotros lo que hacemos es precisamente calificar ese tipo de cuestiones. La presunción de inocencia es tan compleja que se confunde muchas veces con algo sencillo. Si solemos verla de una manera simple como una regla de trato y como una regla de juicio y qué bonito y significa que no vamos a condenar a alguien sin pruebas y que en todo el proceso lo vamos a tratar como inocente. Pero la presunción de inocencia tiene implicaciones mucho más allá que incluso trascienden del proceso muchas veces. Tenemos, por ejemplo, hablabas de la vinculación a proceso. El estándar de prueba de la vinculación a proceso es muy bajo. Tiene que haber de estar demostrado de manera razonable un hecho, no fehacientemente, no con pruebas fehacientes, y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Ese estándar de prueba es muy bajo y aquí se abandona el ejercicio de tipicidad. Aquí no se analizan paso a paso los elementos integradores del tipo penal, sino que basta con tener acreditado una conducta que, claro, debe tener ciertos elementos que la hagan probablemente delictiva. Y con eso en mente, pues realmente es muy sencillo que se vincule a proceso una persona. Insisto, eso lo fija el estándar de prueba, que a su vez el estándar de prueba lo fijan la constitución, las leyes y la propia jurisprudencia, no el juez. El juez se debe ceñir a ese estándar de prueba y si supera el estándar de prueba, pues vincula a proceso. Si no supera, debe dictar una no vinculación a proceso, atendiendo precisamente al principio de presunción de inocencia. Ahorita ha estado un poco en boca de todos el tema del error judicial en cuanto a la indemnización por error judicial. La Corte acaba de sacar un criterio en el que habla de la procedencia de esa indemnización por error judicial. Y esa figura ya está un poquito más explorada en Europa. Aquí en América no tanto. En Europa está un poquito más explorada. Y ahorita tienen un problema dogmático respecto a los alcances de la presunción de inocencia, sobre todo cuando hablamos de etapas preliminares. Hay un asunto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es Stavropoulos contra Grecia, de 27 de septiembre de 2017, que fue la fecha de la resolución. En ese caso, el señor Stavropoulos solicitó un beneficio social, que era de vivienda social. Vivienda social. El requisito para la procedencia era que no hubiera accedido a ese beneficio anteriormente. Entonces, el señor manifiesta bajo protesta de verdad, de decir verdad, que nunca había accedido a ese beneficio. Se le concede. Después de una investigación se dan cuenta de que ya había sido beneficiado anteriormente con una vivienda. Entonces, esta era la segunda vivienda que se le otorgaba. Por lo tanto, se le procesó por fraude. Entonces, él estuvo en prisión preventiva necesaria durante el procedimiento, atendiendo al estándar de prueba, precisamente, que también era un poco bajo. Y a final de cuentas, se le absuelve. Pero se le absuelve por insuficiencia probatoria, porque no se pudo derrotar la presunción de inocencia. Él reclama al Estado la indemnización por error judicial. Entonces, el Estado de Grecia hace la interpretación que nosotros tenemos ahorita respecto al error judicial, que es el error material y el error inferencial. El error material, pues, es cuando se absuelve a un culpable o cuando se condena a un inocente. Pero el error inferencial es cuando con la prueba desahogada se excede, se supera el estándar de prueba y se absuelve o con la prueba desahogada no se llega a ese estándar de prueba y se condena. Ese es un error propiamente del juez. Es un error que se conoce como inferencial. Entonces, los tribunales griegos decidieron que en ese caso no había un error judicial, puesto que fue una cuestión de estándar de prueba. Sí, que en su momento el señor tuvo que estar detenido porque el estándar de prueba de ese momento era suficiente para sujetarlo a proceso y para tenerlo en prisión preventiva. Por tanto, no existía un error judicial y la presunción de inocencia no se había visto vulnerada en ese caso. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no, que la presunción de inocencia, al momento de dictarse sentencia condenatoria, adquiere una presunción, o sea, la presunción de inocencia es una presunción juristándum en el proceso porque admite prueba en el contrario. Pero el Tribunal Europeo determinó que al dictarse sentencia se convierte en una presunción jure de jure y no solo eso, sino que era erga ones y era oponible frente a todos los demás procedimientos que pudiera tener por la misma situación. Entonces, se le absolvió al señor por el delito, se le pagó una indemnización y aparte se le restituyó el bien inmueble que en un procedimiento administrativo se le quitó. Entonces, el Tribunal Europeo determinó que esa presunción de inocencia tenía efectos erga ones y era oponible en todos los demás procedimientos que pudieran venir de ahí. Entonces, vemos que esto es algo sumamente complejo porque solemos ver la presunción de inocencia, sobre todo en las etapas previas a la sentencia, lo vemos como algo muy sencillo. Eso es así como, bueno, está en esa intención el problema. El estándar hasta este momento es muy bajo. Pero eso es por poner un solo ejemplo de los múltiples problemas que puede tener el tomar a la ligera lo que es la presunción de inocencia y el estándar de prueba. Bueno, eso es lo que lo que hacemos aquí básicamente en cuanto a en cuanto al amparo. Desafortunadamente, en cuanto a medidas cautelares, que es un tema muy interesante y el debate de medidas cautelares suele ser muy, muy rico en cuanto a elementos probatorios. Entonces, desafortunadamente en México, con el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, pues el debate ha caído mucho en desuso porque la mayoría de los delitos ya tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, yo estoy totalmente en contra de esa prisión preventiva oficiosa en cualquier caso. Me parece que debe imperar un debate porque a pesar de ser constitucional, la prisión preventiva oficiosa está contenida en el artículo 19 constitucional. Pues obviamente representa un menoscabo de la de la presunción de inocencia, porque hay que recordar la presunción de inocencia no es una institución absoluta. Es susceptible de degradarse en el proceso. Entonces, si el Ministerio Público aprueba pruebas suficientes para que van desvirtuando paso a paso esa presunción de inocencia, entonces es legal, constitucional y podemos hablar de justo, que se tenga ciertas restricciones a las libertades del imputado y nos representen sí un menoscabo a la presunción de inocencia. Pero si tenemos prisión preventiva oficiosa, no tenemos esa oportunidad de que el Ministerio Público pruebe precisamente ese menoscabo a la presunción de inocencia. Es en automático que se hace, a pesar de que ahorita ya hay una exigencia de que se motive un poco la determinación, pero al final de cuentas no deja de ser una prisión preventiva que el juez debe imponer necesariamente. Entonces, el debate de medidas cautelares, insisto, es un debate muy rico en cuanto a elementos probatorios. Entonces, admite desahogo de prueba en esas audiencias y la lógica que sigue el juez para dictar una resolución, pues obviamente es muy parecida a la lógica que se sigue para dictar una sentencia o un auto de vinculación a proceso, porque tiene que valorar la prueba expuesta en audiencia teniendo el principio de inmediación, de contradicción, y contrastarla con el estándar de prueba, con la presunción de inocencia y dictar su resolución. Aquí en Amparo es algo común que vengan, que reclamen la imposición de medidas cautelares. Lo hacen por lo general para conseguir una suspensión, sin embargo, en términos del artículo 128 de la ley de Amparo, resulta improcedente la suspensión contra una medida cautelar impuesta por un juez. La lógica de eso es que el juez tuvo, o al menos se supone que tuvo, sus razones para imponer esa medida cautelar. Si nosotros la analizamos en la suspensión provisional, que realmente no requiere un análisis de fondo o exhaustivo, pues nosotros estaríamos dejando de considerar cuestiones que el juez consideró para la imposición de esa medida cautelar, lo cual puede significar en un detrimento la presunción de inocencia en dado caso, o puede significar un riesgo al proceso, a las víctimas, a los testigos. Entonces, por eso es que se niega la suspensión en materia de medidas cautelares. Bueno, hasta el momento, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que hacemos más o menos en Amparo respecto a la presunción de inocencia? Pues es lo que tenemos hasta ahorita. Gracias, Gonzalo. Yo tengo una duda que me gustaría que me pudieras ayudar a resolver. A ver, hace unos escasas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto una contradicción de tesis respecto a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa del nuevo catálogo de delitos de abril del año pasado, en donde fija, si hemos de recordar, la Constitución establece en su, si mal no recuerdo, su segundo transitorio, que el Congreso de la Unión debe hacer una adecuación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que tiene que agregarlo como, ya a nivel Código Nacional de Procedimientos Penales, estos nuevos catálogos de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y la Corte ha determinado que, si mientras este catálogo de delitos no esté en el 167, pues no opera la prisión preventiva oficiosa para esta clase de delitos. ¿Cuáles son? Pues aquellos de hidrocarburos, petroquímicos, robo a casa habitación, abuso sexual en contra de menores, etcétera, como está establecido en este nuevo catálogo. Entonces, pues obviamente es una posible carta que nosotros tengamos los litigantes, aprovechando además que la suspensión de labores que hasta ahorita, el 15 de julio, se reiniciarían. ¿Cómo, qué opinas al respecto a la bomba o la ola de amparos que posiblemente vayan a llover respecto de este tema en particular cuando los jueces declaran prisión preventiva oficiosa por tema de hidrocarburos o corrupción, etcétera? ¿Cómo, qué opinas al respecto de esta contradicción? ¿Cómo puede impactar en los juzgados de distrito especializados o en su materia de amparo? Esta contradicción de tesis me pareció muy interesante y comparto el criterio de la Corte totalmente en este caso. La Corte, bueno, los criterios contendientes era, dicho de manera muy rápida para no extendernos en ese punto, por un lado, un tribunal colegiado decía que con la sola reforma constitucional, la adición constitucional de esos tipos penales, ya era suficiente para imponer prisión preventiva, aunque no estuviera dentro del catálogo contenido en el artículo 167 del Código Nacional. El otro criterio contendiente, pues, era el que decía lo contrario, que se tenía que observar el transitorio segundo que mencionas, y que tenía que estar incorporados esos tipos penales en el catálogo del artículo 167 que ya referimos. La Corte se decantó por este último criterio, adujo cuestiones de tipicidad y de seguridad jurídica, porque dice, bueno, es muy, si bien está en la Constitución, debemos recordar que la Constitución es la base en sí, más se deben hacer leyes secundarias para establecer claramente cuáles son las reglas a seguir. Por ponerte un ejemplo, la reforma constitucional habla de deportación de armas en general. El delito de deportación de armas es un delito muy extenso porque tiene deportación de armas sin licencia, aportación de arma de uso exclusivo, acopio de armas, posesión de cartuchos, y luego las armas pueden tener ciertas características que agrava la conducta, por ejemplo, que sean de repetición, cuestiones de ese tipo, que sean calibres de alto poder. Entonces, dejarlo únicamente con lo que establece el artículo 19 constitucional es dejar en un estadio en defensión al justiciable porque es un tipo muy, bueno, si lo tomamos eso como un tipo penal, es sumamente abierto. Entonces, la Ley Federal de Armas de Fueros y Explosivos también contempla como aportación de arma el tener partes de un arma, aunque no funcione. Si podemos tener una pistola que le falte del carro, que le falte el mecanismo del gatillo, y aún así se considera aportación de arma. Entonces, ese tipo de cuestiones obviamente no se pueden manejar de la misma manera siempre. No es, por política criminal, no es posible que una persona que traiga partes de un arma sea tratada en el proceso, igual que una persona que trae un rifle Barrett, como lo escribimos hace poco en el atentado que hubo. No es posible que se le dé el mismo trato a la persona. Hablando precisamente de presunción de inocencia, pues, por un lado tenemos muy menoscabada la presunción de inocencia, bueno, en cuestión de trato, sobre todo por la peligrosidad que representaría si estuviera libre durante el proceso, y la otra persona realmente no representa tanta peligrosidad. Entonces, por eso la Corte estableció, por cuestiones más que nada de atipicidad y seguridad jurídica, que debía prevalecer el segundo criterio, que era el de que tiene que estar regulado en el artículo 167 para que sea exigible. Ahora, contestando a tu pregunta respecto a que, ¿cómo impacta esto en los tribunales? Que si se viene una ola de amparos o no. Hasta el momento no me ha tocado ver muchos, bueno, aquí en el juzgado no nos ha llegado de ese asunto, que reclamen precisamente, que reclamen eso. Bueno, pues obviamente ahí muy probablemente se pudiera hacer una excepción al artículo 128, claro que esto tendría que ser materia de interpretación, porque si hay una jurisprudencia de la Corte que está diciendo que es inconstitucional aplicar esa prisión preventiva oficiosa, entonces estamos hablando de una detención ilegal e inconstitucional. Entonces me parece, digo, no quiero adelantar ningún criterio, pero a ojo de buen jubero me parecería procedente hacer una revisión ahí en cuanto a la procedencia de la suspensión. Digo, no estoy diciendo de entrada que sea procedente, pero sí se me hace un tema bastante interesante para analizar y que ese sí pudiera ser una excepción al artículo 128 de la ley de amparo, en el que prohíbe la procedencia de la suspensión en medias cautelares. Pero en este caso, lo que pudiera dar el pie a la excepción sería precisamente que estaríamos en dado caso hablando de una privación ilegal de la libertad. Aunque fuera decretada por autoridad judicial, ya habría un criterio jurisprudencial en contrario. Entonces, pero igual estaría sujeto a una interpretación. Habrá que ver, porque obviamente la Corte tendrá que pronunciarse al respecto después, porque esto obviamente va a generar mucha controversia. Habrán juzgados de distrito que decidan que no, otros que decidan que sí, igual tribunales colegiados. Y tarde o temprano se va a hablar de una contradicción de tesis respecto a este tema. Por lo pronto, pues hay que, es un tema que se debe estudiar porque no es sencillo, definitivamente, hablando de la procedencia de la suspensión en ese tipo de medias cautelares. Muchas gracias, Gonzalo. Pues sí, es un tema interesante la manera de aplicar, pues incluso este principio de presunción de inocencia en determinaciones de prisión preventiva oficiosa para esta clase de delitos, los que no están previstos en el 167. Incluso yo tengo una propuesta, ya se abordará más adelante, del catálogo de delitos de prisión preventiva diferentes del 167, porque habla nada más de delitos de competencia federal, no así de competencia de fuero común. Por lo tanto, incluso podemos utilizar este criterio para la improcedencia de la prisión preventiva oficiosa de delitos de fuero común. Obviamente, ya en una postura muy defensista que luego de repente asumimos. Y bueno, también el tema de presunción de inocencia, nosotros como abogados defensores, pues principalmente nos metemos con muchos cocos con los fiscales, con los juzgadores, porque desde el punto de vista de defender a una persona, pues uno le fija mucha pasión a este tema. Y estamos obligados precisamente a verificar y tener actividades y tener muy consciente que nuestra actividad no es demostrar la inocencia de nuestro imputado, o nuestro representado, sino más bien, pues aprovechar este derecho humano para que pueda subsistir, ¿no? Entonces, pues mucho tema particular respecto a la presunción de inocencia desde el punto de vista del abogado postulante, pues sí quisiera escuchar de parte de Sebastián cuál es la postura de un abogado postulante al momento de que estamos nosotros enfrentándonos a diferentes procesos ante la aplicación y la subsistencia del derecho humano a la presunción de inocencia. Adelante, Sebastián. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Simón, por el uso de la voz. Buenos días a mis colegas. Es un gusto compartir esta charla con ustedes y también con la gente que nos acompaña, igual al Centro de Estudios de Postgrado. Gracias por la invitación. Pues para nosotros como defensores es un gran reto la cuestión de la presunción de inocencia ya que debemos de tener una participación bastante activa como vigilantes de que se cumplan los derechos a favor de nuestro detenido y pues debemos de ver la presunción de inocencia como un derecho humano que le hace una restricción al Estado. Y esta regla de trato, por ejemplo, no debe ser solamente de los jueces, no debe ser solamente el juez, sino compete a varias autoridades. Podría ser la policía, por ejemplo, podría ser el Ministerio Público, autoridades administrativas dentro de Fiscalía, de los juzgados, así como se puede ver también en los jueces. No nomás queda que el juez le dé ese trato a nuestro cliente, sino que sean todas las autoridades en un conjunto que le den este trato. Y es lo que nosotros debemos de estar vigilantes, que si algo no nos cuadra que en el trato que le estén dando a nuestro representado, pues recurrir a las resoluciones que pues estén haciendo, mermando este derecho o el tipo de trato. Por ejemplo, lo que es la gran piedra en el zapato del sistema de justicia penal, que es la detención. Desde el primer momento, yo creo que ahí, no nomás en la sentencia, puede haber ciertos aspectos que lo vamos a abordar más tarde sobre la cuestión de la vulneración de este derecho, sino que también lo podemos ver desde el primer respondiente. El primer respondiente, pues como sabemos, es el eslabón más débil. Y en este tema no se queda muy atrás, sino que sigue siendo el eslabón más débil porque la policía pues es la primera autoridad que no respete la presunción de inocencia. Y después de esto, pues ya iniciamos el proceso penal con una denuncia, una querella o la noticia criminal. Y ya una vez estando en sede ministerial, muchas veces este derecho viene aunado a otros como, por ejemplo, la presunción de inocencia viene junto con el derecho a tener un abogado porque debes de tener un abogado en todo momento una vez que estás ante la autoridad competente. Como si te vulneran la presunción de inocencia desde con tortura en sede ministerial, con testimonios falsos, por ejemplo, muchas veces se vulnera este principio y al mismo tiempo se vulnera el derecho a una defensa efectiva ya que al no tener un defensor que esté en las primeras horas de la detención velando por los derechos del detenido es donde el principio de presunción de inocencia empieza a mermar. Entonces aquí lo podemos ver en las primeras etapas del procedimiento. Muchas veces hay estas cuestiones de malos tratos, de que los testimonios que dan los imputados fueron inducidos por parte del Ministerio Público, pero esto da lugar, tiene lugar gracias a que no se está cumpliendo con el otro derecho que va muy apegado en una primera etapa que es la defensa técnica y adecuada. Entonces es muy importante contar con un defensor desde los primeros momentos para que se haga valer este derecho. Por otra parte, podemos ver que la libertad durante la investigación pues es un beneficio que se tiene en ciertos delitos, no todos son los que se pueden ir en libertad y aquí hay que ver algo, no nomás son las autoridades, sino que también la cuestión mediática, como una persona que está en proceso, que nosotros sabemos que todavía no es vinculado, que está en etapa de investigación complementaria y si él está en libertad, la prensa comienza a vulnerar este principio de presunción de inocencia diciendo que el asesino de fulanito, bueno, en homicidio no se puede, pero el ratero del Oxxo recobra su libertad cuando todos sabemos que esta persona está siendo procesada, está en, que tal vez tiene una medida cautelar, tal vez obtuvo su libertad por términos del 140, que esté la persona en libertad no significa que esta persona esté, no esté compareciendo al proceso, es ese chip que nos debemos de cambiar y que tenemos que tener esa mirada hacia la presunción de inocencia, el Estado tiene esa obligación de comprobarme a mí como imputado que yo cometí alguna conducta delictiva, pero durante todo este trayecto pues me tiene que dar este, me tiene que reconocer este derecho y nosotros como abogados les comento pues tenemos esta gran tarea de hacerla valer este derecho ante las autoridades, este derecho para mí pues prevalece no solo ni al principio hay que estar muy pendientes de que no sea violada la presunción de inocencia en cuestiones de detención y una vez que están las 48 horas en el Ministerio Público sino que durante toda no nomás hasta las sentencias no son estos dos momentos sino que en cada etapa del procedimiento por ejemplo la vinculación a proceso el mismo control de detención haciendo valer una dentro del control de detención haciendo valer pues las violaciones a derechos humanos como el libre tránsito la presunción de inocencia y este algunos otros es como nosotros podemos obtener la libertad de nuestros representados si uno de estos de estos derechos fundamentales de las personas se llega a ver vulnerado es cuando nosotros podemos tener a esta persona en libertad igual en la vinculación al proceso sigue persistiendo este derecho durante las etapas de investigación y todavía en la etapa intermedia cuando se debate la cuestión de la prueba ilícita si nosotros la prueba no puede ser ilícita y eso es un beneficio que tiene el justiciable se podría decir el imputado de que la presunción de inocencia también protege esa prueba que va a llegar al juicio entonces esta presunción de inocencia no solamente es inherente a la persona sino que es que con los medios de prueba idóneos y legales me tienen que probar a mí y aquí hay jurisprudencia sobre eso por parte de la Suprema Corte de Justicia y algunos criterios en los que se señala como por ejemplo la prueba debe de llegar a juicio y no y como esa prueba debe de colmar el estándar de prueba de la de la de la fiscalía que es más allá de toda duda razonable y es donde hay una hay una vertiente de presunción de inocencia con estándar de prueba que el estándar de prueba de la fiscalía que es más allá de toda duda razonable tiene que romper con ese principio de presunción de inocencia pero también yo puedo como como litigante yo ofrezco pruebas de la cual vienen de la defensa en la cual yo refuto la teoría del caso de la fiscalía y aquí hay que ser pues tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces yo no yo no pretendo como defensor probar que esta persona pues no es culpable porque realmente pues se parte desde ese principio la presunción de inocencia sino que yo ofrezco prueba para refutar el dicho de la fiscalía y generar esa duda razonable yo no necesito probarla es que esta persona no es culpable sino que yo tengo que sembrar esa duda razonable y es ahí donde hay ciertas cuestiones en las que muchas veces los juzgadores de primera instancia pues no sé si hacen como una suplencia de la deficiencia del ministerio público que no que no controvierte esa prueba de refutación y y aunado a que en primera instancia el juez le da valor probatorio a la prueba de la defensa pero ese valor probatorio que no que le da no al el juez no lo ve como alcanzable para llegar para llegar para para colmar esa duda razonable y solamente nos nos da que la carga de la prueba que se se satisfació por parte de la fiscalía y nos nos la prueba de refutación realmente no es tomada en cuenta y hasta muchas veces la la prueba que ofrezco yo para refutar es le dan valor probatorio y es tomada en contra de mi representado le dan dándole otro giro al que al que la prueba al objetivo de la prueba sin que el ministerio público hubiera dado una un buen contraexamen por ejemplo y y haber metido esa duda de que mi prueba realmente no refutaba su dicho no hubo una contradicción realmente de la prueba y los juzgadores van haciendo esta suplencia y esto va en decremento del principio presunción de inocencia ¿por qué? porque la prueba debe de ser vista desde una visión de la presunción de inocencia y como bien señala Gonzalo nosotros en el amparo dice Gonzalo no checamos realmente la cuestión de la prueba si fue cierto si no fue cierto lo que nosotros verificamos en el amparo dice que realmente las reglas de la prueba se hayan llevado conforme a lo que se establece y que haya que más más que nada como dice la actuación del juez en cuanto a las pruebas es lo que ellos están están verificando y es más o menos lo que yo nosotros hemos manejado como defensas en algunos asuntos que pues hacemos alusión a esta jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia la cual tiene el número de registro 201-3368 y al rubro señalas presunción de inocencia y duda razonable forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando existen pruebas de cargo y de descargo entonces dice que se tienen que valorar esta jurisprudencia que se tienen que valorar desde un mismo plano y pero si si la prueba que refuta no es contradecida por parte del Ministerio Público entonces realmente la duda razonable si persiste y en el la duda razonable persiste y no hay suficientemente carga de prueba por parte del Ministerio Público para colmar los elementos del delito y buscar esta condena entonces si esta dice dice la Suprema Corte si la prueba de refutación no si la prueba de refutación es suficiente para generar esa duda razonable pues se debe de no se debe declarar culpable a la persona y se debe de dejar en libertad entonces esta es la vertiente que tenemos de la presunción de inocencia en la cuestión de la valoración de la prueba y los problemas que hemos nosotros visto en la cuestión de la práctica ya una vez que se lleva a cabo el juicio y pues tú ves que realmente no le están respetando este principio de presunción de inocencia en la vertiente de la cuestión de la carga probatoria y de la valoración probatoria este igual yo soy se podría decir como Gonzalo un detractor de la cuestión de los delitos graves ¿por qué? porque siento que lo que es el debate de la medida cautelar donde la presunción de inocencia pues se puede decir que toma una gran relevancia porque pues todo el mundo pues quiere llevar su proceso en libertad pero el legislador pues ha hecho ahí ciertos arreglos en la constitución pues más que nada yo siento para satisfacer las cuestiones del ministerio público que por cuestiones de operatividad o no sé por qué muchas veces la falta de debate en las audiencias para la interposición de medidas cautelares llevan al legislador a poner este catálogo de delitos y se pierde completamente ese debate de la imposición de medidas cautelares porque cualquier delito por cualquier delito si no está justificado o si está justificado el riesgo de fuga o el riesgo hacia alguno de los testigos pues te pueden imponer la prisión preventiva pero el legislador como hemos mencionado presenta ese catálogo de delitos graves y se pierde se pierde esa riqueza que pudiera haber en el debate y que pudiera dar pues también un mayor impulso al proceso penal en cuestión argumentativa y que pues vayamos afinando esas cuestiones entonces no sé si quieran tratar algún otro tema en la cuestión de la presión de la presunción de inocencia en el proceso yo pues creo que a lo general es lo que lo que yo he visto y lo que pudiera comentarles igual si tienen alguna pregunta hay un tema interesante este que que nosotros vivimos en aquellos lares cerca de el municipio de Catepec en el estado de México en donde en un delito de esos que le llaman de realización oculta llega la víctima a juicio con su debida restricción de identidad y demás y dice cómo es que el acusado realiza el hecho con el detalle establecido y esa persona fue la que me cometió tal delito y nosotros vivimos ese tema en donde la juzgadora el lugar lo que hizo inmediatamente es que cuando llega la víctima y dice cómo ocurre el hecho pues adopta una actitud ahora a ver cómo te defiendes porque ya estás señalado que puedes opinar al respecto de ese tema en cuanto al tema de presunción de inocencia estás con el silencio del micrófono perdón perdón pues es es muy lamentable no se podría decir y hasta triste que realmente desde que inicia el desahogo probatorio por parte de la fiscalía y pues es esta persona la que llega al estrado y empieza la narrativa a 10-15 minutos de haber escuchado los primeros alegatos de apertura pues sí que impacte tanto en el ánimo de la juzgadora y ese tipo de delitos aparte que te lo ponen en cuestión de género y que te toca con una juez si de por sí ya es difícil esa cuestión todavía y más allá en Edomex donde los tienen en su cabina y en su pecera que también para mí personalmente la presunción de inocencia queda colapsada completamente en el Estado de México con todo respeto para el Tribunal de Justicia pero realmente tener ahí a nuestro defendido a nuestro cliente cuando no te puedes comunicar desde ahí yo desde ahí ya parto de que ya hay cierto estigma y más cuando llega la víctima y empieza a dar ciertas pues características de cómo sucedieron los supuestos hechos pues apelando del principio de presunción de inocencia son supuestos hechos que ella está señalando pero ver que la juzgadora ya hasta cómo hasta cómo te mira a ti como como abogado que estás pues defendiendo a esta persona o sea pues yo realmente defiendo a la persona no no y yo pues tomo en cuenta el principio de presunción de inocencia en mi representado sino como el juzgador que desde el primer momento o sea él toma una pues no sí se siente y es como un prejuicio indebido realmente el que existe por parte de ciertos juzgadores me ha tocado a mí también antes de empezar audiencia en ahí también por ahí cerca que te dicen los mismos juzgadores y ahora que hiciste le dicen a tu representado entonces pues tú siempre le dices a tu cliente que no hable y cuando mucho pues tú interactuas un poco con el juez pero ya desde el principio te sientas y a ver antes de prender las cámaras a ver tú pláticame qué hiciste o sea en vez de decirle al 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 a la víctima qué te hicieron por ejemplo le pregunta al a la persona que se está defendiendo qué hiciste o sea ya está partiendo de que hizo algo por algo estás aquí entonces la presunción de inocencia se puede ver pues bastante vulnerada ya el muchacho no respondió con el que iba yo la víctima obvio no pues me hicieron esto me hicieron otro bla 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 y ya bueno prendan las cámaras guarden silencio vamos a empezar la audiencia y si te quedas así como de que no pues con permiso no tú no te preocupes le digo a mi a mi representado entonces sí es difícil es difícil cuando ya parten de un prejuicio previo desde los primeros momentos que se empieza el juicio porque pues vas contra la corriente y aunque y tal vez ahí es donde viene esta no sé el chip el chip el cambio de chip que no han hecho algunos juzgadores de que piensan que uno presenta prueba para comprobar que no es culpable y eso es o sea es imposible no hacemos eso es que presentas tu prueba para refutar o porque tengo una teoría del caso alterna y distinta a la de la fiscalía y yo si te la voy a poder probar esta teoría del caso y la fiscalía no te va a poder probar la suya y con mis testigos yo voy a sembrar esa duda razonable te valoran tu prueba te dicen que sí que muy bonita que le da valor probatorio pleno y a la hora de 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 emitir sentencia te dicen que no que pues tú que te lo condenan y que pues tu prueba no fue suficiente para comprobar que ella que esta persona no es no es culpable entonces tenerse que esa clase de criterios en un juzgador de primera instancia en un estado donde ya tienes bastantes años de práctica con el sistema de justicia pues si es es ir contra la corriente y vas a la segunda instancia y el criterio de la segunda instancia pues lo tienen ahí como un poquito más golpe más volteado que el de primera entonces ya lo único que le queda a uno pues es el amparo no realmente la justicia federal es creo yo pues un buen ejemplo de cómo se se debe administrar la justicia aquí en México y tienen pues muy buenos muy buenos fallos y creo que es se sigue cumpliendo el principio de presunción de inocencia en el amparo y por eso va uno al amparo y lo solicita porque pues los juzgados federales son los los que les toca pues checar esta cuestión de última rata se podría decir es un tema muy interesante precisamente la forma en que los abogados defensores debemos asumir una posición no con la finalidad de demostrar la inocencia de nuestros representados sino como bien apunta Sebastián es refutar el contenido probatorio de la fiscalía y yo creo que es un tema también muy importante que no tenemos que olvidar lo que es el contenido de la acusación lo que tenemos que refutar es la prueba que pretende demostrar la acusación aquí lo importante o sea la víctima por supuesto que cobra un papel interesante es un protagonista procesal sin embargo el protagonista del proceso penal siempre será la acusación no el imputado no la parte ofendida sino la acusación presentada por el ministerio público por eso el sistema es acusatorio con esto damos la fin a la primera intervención de nuestros excelentes ponentes la verdad es que ha sido una hora muy enriquecedora de información que necesitamos todavía procesar y sobre todo yo siento que todavía estamos muy iniciales en el tema del respeto y defensa del derecho de la presunción de inocencia a partir de ya incluso una postura epistemológica dentro del proceso penal de las intervenciones que cada uno nos hizo favor de realizar y reservé ciertos temas interesantes y hay una cuestión que me llamó mucho la atención que señala el juez Alberto de la jurisprudencia cuando coexisten las pruebas de descargo y de descargo es una jurisprudencia de carácter obligatorio que con número de registro 2013 368 cuyo rubro menciona presunción de inocencia y duda razonable forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando coexisten pruebas de cargo y de descargo esta jurisprudencia a mí en lo particular Alberto me ha costado un poquito de trabajo no solo de entenderlo sino ya de su aplicación práctica no sé si pudieras platicarnos un poquito más de este tema cuando la defensa muestra una teoría del caso alternativa la del ministerio público y qué qué significa cuando el texto menciona la corroboración de su de su exposición acosatoria o expulpatoria qué puedes platicarnos al respecto correcto bueno como lo mencionas efectivamente esta jurisprudencia es de carácter obligatorio y probablemente la redacción no es la la más favorable no porque como bien lo dices y lo hizo mención Sebastián insunza pues existen ahí ciertos recuegos que en este momento voy a tratar de de exponerlo en primer lugar esta jurisprudencia pues hace mención a una prohibición no expresamente esto es para que el tribunal de enjuiciamiento no haga alusión a que como ya existen pruebas de cargos suficientes para para condenar a una persona por ese motivo ya va a dejar a un lado o no va a tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por la defensa en este primer punto de esta jurisprudencia me parece que no hay duda en cuanto a su redacción el tema es la segunda parte hace mención que las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada con otros elementos exculpatorios que es a lo que estás haciendo alusión sobre este punto hay que recordar que dentro de las técnicas de litigación que se nos han enseñado a lo largo de estos años en los cursos todo ello pues se le establece a los defensores que ellos uno pueden atacar las pruebas que señala la fiscalía esto es las pruebas de cargo y puede ser a través de dos supuestos uno atacar la fiabilidad tanto del testigo como de su testimonio por lo que ha salido del testigo pues probablemente que el testigo está declarando de una forma porque existe un criterio de oportunidad previamente acordado con la fiscalía y eso le resta fiabilidad al testigo o a través del testimonio a través del método del contrainterrogatorio de decir bueno existen muchas contradicciones que ha expuesto este testigo y por lo tanto se le debe de arrestar valor probatorio o esto es no es fiable el testimonio que rinde en este punto a través de estas pruebas es cuestionar la fiabilidad de las pruebas de cargo este es un método que establece esta jurisprudencia el otro es cuando la defensa confirma alguna hipótesis que propone su teoría del caso es diversa a la que está señalando la fiscalía ejemplo que el acusado no se encontraba en el lugar donde supuestamente o donde se cometió el ilícito en este caso pues la teoría del caso de la defensa es acreditar que él se encontraba en un lugar posterior y ofrece pruebas o se desahogan pruebas a través no sé de una geolocalización o referencia del teléfono celular que en ese momento tenía el acusado de que él no se encontraba en la Ciudad de México sino que estaba suponiendo en Monterrey entonces estas pruebas que ofrece la defensa tienden a corroborar la versión propiamente que es la que se propone estas son las dos los dos supuestos a los que se hace alusión en esta jurisprudencia uno atacar las pruebas o la versión propiamente de la fiscalía a través de combatir a los testigos o su testimonio o dos tener una teoría del caso diversa a la que está proponiendo la fiscalía y a través de estos medios de prueba que previamente fueron admitidos en una audiencia intermedia corroborar y hacer ver al juez al tribunal de enjuiciamiento que la versión que se está proponiendo por la fiscalía no es no supera este estándar más allá de toda duda razonable sino que las pruebas son más fiables se habla de una fiabilidad y para generar un alto grado de probabilidad en la convicción del tribunal de enjuiciamiento y otorgarle este valor por ello es que esta jurisprudencia hace alusión a que la labor del tribunal de enjuiciamiento va a ser contraponer tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo y sin embargo las pruebas de descargo tienen estas dos vertientes a que he hecho alusión no sé si de esta forma doy respuesta a la a la pregunta que realiza Simón Herrera finalmente como corolario a todo este tema de la presunción de inocencia pues existen diversos criterios a lo largo de este tiempo se ha desarrollado que la presunción de inocencia no únicamente incumbe a la materia penal se ha extendido a la materia administrativa procedimientos sancionadores lo ha acotado la Suprema Corte de Justicia de la Nación por otros rubros se ha hecho alusión a que dentro de un proceso de extinción de dominio que es meramente materia civil aquí no cabe la presunción de inocencia por el contrario también hay criterios que son más que nada dentro de la defensa alegan mucho en delitos en tratándose delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la anterior la anterior redacción que tiene el artículo 400 bis del código penal federal pues señalaba no hay que existía una presunción de que la carga de la prueba la tenía en todo caso el imputado de acreditar que los recursos que le fueron asegurados pues eran obtenidos de una forma lícita lo cual este criterio pues llegó hasta la Suprema Corte y ya la Suprema Corte dijo no pues en este supuesto este delito no es contrario a este principio de la presunción de inocencia no tiene sus razones este ilícito otros ilícitos en materia fiscal el muy sonado artículo 69b del código fiscal de la operación de igual forma que se parte de presunciones que al parecer son contrarias a este principio o derecho humano a la presunción de inocencia del cual nos tocó hablar en este conversatorio toca es un tema muy interesante de lo que es pues ya los delitos fiscales con las nuevas reformas y las nuevas políticas que se está tomando a partir del reconocimiento de las simulaciones de actos fiscales y demás sobre todo ante personas jurídicas y físicas que realmente tienen ahí su lista negra entonces es un tema muy interesante como toca la presunción de inocencia porque aquí estamos hablando de una presunción ya de simulación de los actos fiscales y también es un tema interesante lo que señala el artículo 400 bis del código penal federal que cuando se trata de delitos de defraudación fiscal pues ya se presume entonces la existencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita lo cual también evidentemente desde su propia formulación y redacción pues es un tema ya violatorio del principio de presunción de inocencia o con exigencias típicas muy muy grandes o muy fuertes como por ejemplo es el el conocimiento de tal situación de que los recursos con los que estoy operando debo tener este elemento subjetivo específico de de conocimiento de la ilicitud del origen de los de los recursos sí efectivamente también como mencionas de la de la jurisprudencia pues no es un tema nada fácil y además yo considero que se va actualizando dependiendo mucho el caso que nosotros estemos atendiendo ya sea desde desde la postura del defensor o asesor jurídico como así del juzgador o del fiscal ¿no? en este caso cuando está esta teoría alternativa ¿hacia dónde quiero dirigir el sentido el sentido probatorio ¿no? si vamos a cuestiones objetivas que es de la acusación lugar hora momentos etcétera o personas a ya una teoría de no pues este no estaba en el momento sino estaba en otro lugar ¿no? entonces evitar también ciertas prácticas que también cometemos algunos defensores bueno no es mi caso pero si de realizar o tener como siete testigos para un solo hecho para colocar al imputado en un lugar diverso al que se cometió el hecho cuando obviamente ya la prueba dice él estaba ahí ¿no? y cómo tenemos todo el bagaje probatorio por parte del órgano acusador para precisamente destruir el estatus de inocente estaba leyendo los comentarios y tiene toda la razón la la los delitos la presunción de inocencia es una como bien dicen una presunción no se tiene que demostrar entonces la lucha de la defensa es la subsistencia de esta presunción de inocencia a través como bien apunta Sebastián del sembrar la duda razonable hay un un comentario para los abogados litigrantes que que nos escuchan y muchas veces como tribunal de enjuiciamiento es conveniente que ustedes como defensores en todo caso se enfoquen o limiten su estrategia o su teoría del caso a qué es lo que se pretende uno a controvertir las pruebas de cargo o dos a generar una teoría del caso diversa que los hechos no ocurrieron de la forma en que señala la fiscalía porque en caso contrario pues lo que es muy común entre los litigantes que realicen más vale que sobre que falta entonces se controvierte el testigo el testimonio y además generan una teoría del caso diversa unos hechos diversos y sobre eso se pretenden aprobar en todo caso pues eso muchas veces como tribunal de enjuiciamiento respecto a la fiabilidad de lo que se pretende realizar que se empieza a cuestionar esa circunstancia pero es muy importante centrar toda o enfocarse en qué es lo que se pretende uno o mi teoría del caso va a ser para desvirtuar toda la prueba de cargo o dos yo voy a generar una prueba una teoría del caso diversa y enfocarme y señalar pruebas para corroborar la misma y así obviamente pues destruir o sostener la presunción de inocencia gracias Simón al contrario Alberto un apunte muy interesante muy valioso también para nosotros quienes estamos de este lado precisamente para realizar un trabajo objetivo y pulcro para lograr una sentencia lo más apegado a la justicia Gonzalo habías comentado de lo que es el abandono de un juicio de tipicidad para la vinculación a proceso ¿a qué te refieres con este abandono del juicio de tipicidad? ¿Tienes el micrófono apagado? Pequeño detalle gracias Simón mira en el sistema tradicional de enjuiciamiento penal existía lo que se llamaba el cuerpo del delito que era los elementos del tipo salvo los elementos subjetivos sí pero tenemos el elemento normativo de requerir el tipo penal y el elemento objetivo hablando de de un auto de formal prisión ahora con el sistema acusatorio como te decía hace rato el estándar de prueba para la vinculación a proceso es mucho más bajo y nada más se requiere la acreditación de un hecho pudiéramos hablarlo en palabras lisas y llanas para que para no ser muy técnicos en esto se tiene que acreditar un hecho con apariencia delictiva por decirlo de alguna manera sí no se tienen que agotar los elementos del tipo salvo ciertos elementos esenciales que sean la diferencia precisamente de una conducta delictiva y no delictiva si podemos hablar por ejemplo de un delito de fraude que tiene un elemento subjetivo que es la la intencionalidad no pudiéramos prescindir de ese elemento subjetivo para vincular a proceso una persona por fraude porque si no cualquier casi cualquier conducta encuadraría en eso para efectos de vinculación a proceso entonces si bien no se exige que se colmen los elementos del tipo en esta etapa si se requieren ciertas notas esenciales del tipo para que se pueda vincular a proceso la razón por la que no se pide una acreditación de los elementos del tipo es para no adelantar el juicio de tipicidad y hacer elevar el estándar de prueba de manera que no se pueda acreditar ningún hecho si en etapas preliminares tenemos un estándar de prueba muy alto pues vamos a tener errores materiales que van a ser absoluciones falsas absoluciones o falsas no vinculaciones a proceso entonces por eso el legislador establece un un estándar de prueba muy bajo y para tener es alcanzar ese estándar de prueba tan bajo es que necesitamos prescindir del juicio de tipicidad propiamente hablando sí claro también habrá tipos penales como el robo por ejemplo que estructuralmente es muy complejo que de alguna manera sí tenemos que hacer un juicio de tipicidad relativizado sí el juez de control no se va a ir acreditando bueno verificando que se acrediten todos y cada uno de los elementos pero de manera somera sí tiene que dar a entender que está acreditado un desapoderamiento de cosa mueble ajena sin permiso de quien legalmente puede otorgarla entonces no es estrictamente lo que haría un juez de enjuiciamiento que sería verificar paso a paso los elementos del tipo sino de una manera como en una macrovisión por encima hace la acreditación de esos elementos pero de manera digo muy como entrelazada muy superficial digo pero eso atiende precisamente el estándar de prueba porque por la premura que se da la mayoría de las veces suponiendo por ejemplo en los casos de flagrancia delictiva el agente del ministerio público solo tiene 48 horas para integrar su carpeta de investigación entonces si ponemos estándares de prueba muy altos pues todos los todas las formulaciones de imputación terminarían en una vinculación a proceso no sé si eso responde a tu pregunta sí por supuesto bueno es un tema que bueno yo no comparto y el tema de bueno tanto el mínimo estándar probatorio abandonar la tipicidad porque te voy a poner un ejemplo nosotros aquí en Ciudad de México contamos con un tipo penal que se llama encubrimiento por receptación en otros estados le conocen como como robo equiparado ¿no? el hecho de deportar o poseer un objeto de procedencia ilícita y como en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita un elemento subjetivo específico es precisamente el conocimiento de tal ilicitud entonces por X o Y razón estoy conduciendo un vehículo ya se ha rentado o que me prestaron o incluso en mi propiedad paso por los arcos que luego tienen estos puntitos de luz y me detienen precisamente porque el coche tiene una relación con otra carpeta de investigación o tiene reporte de robo y el tema subjetivo pues queda aparte voy a estar con detenido 48 horas y me van a vincular a proceso porque no hay una exigencia típica ¿no? entonces ¿qué opinas al respecto cuando el mismo tipo penal y más todavía un tema tan no grave sino delicado que es operaciones con recursos de procedencia ilícita en vinculación a proceso el tema de conocimiento de tal ilicitud ¿qué opinas al respecto? ¿si se tiene que colmar o es suficiente con que no se justifique la procedencia ilícita por parte del imputado? A mi punto de vista sí se tiene que colmar te digo no es en sí un ejercicio de tipicidad propiamente dicho pero ese hecho que se va a acreditar debe tener al menos las notas esenciales del hecho lo que te digo que va a ser la diferencia entre un hecho delictivo y un hecho no delictivo ¿si? y muchas veces tendremos que verificar cuestiones subjetivas como la intencionalidad precisamente en este caso pese a que el auto de vinculación a proceso de un estándar tan bajo me parece que no se puede caer en el exceso de vincular todo lo que te llega porque es un despropósito de lo que es un estándar de prueba obviamente en menoscabo de la presunción de inocencia en estos casos el juez sí tiene que hacer un ejercicio de verificación un poco más estricto bueno en primer lugar el agente del ministerio público tiene que proporcionar la información suficiente no podemos no podemos fijar no estándar de prueba sino homologar absolutamente todos los tipos penales para que tengan el mismo tipo de acreditación en algunos tipos penales el ministerio público tendrá que hacer mayor labor de investigación para proporcionarle datos que le sirvan al juez para vincular a proceso a una persona en este caso se tiene que acreditar la intencionalidad presumirla me parece a mí que sí sería una presunción en estricto sentido que de un hecho probado se infiera a otro tiene validez en nuestro sistema jurídico en México pero a mi gusto en derecho penal no debería ser así al menos para cuestiones de tipicidad porque si estamos presumiendo elementos del tipo entonces no sólo tenemos un menoscabo a la presunción de inocencia sino que estamos impidiendo a la defensa que pueda ejercer esa defensa material sí porque con ese tipo de presunciones realmente no puedes oponer alguna prueba válida para destruir esa presunción digo lo digo en la práctica a lo mejor ya en sentencia de que ya sube el estándar pues ya se puede conseguir una absolutoria pero por lo pronto ya estuvieron todo el proceso penal ahí por un estándar de prueba ínfimo entonces a mi gusto sí debe acreditar el juez sí debe entrar al estudio de ese elemento subjetivo en mi experiencia profesional aquí en Amparo sí me ha tocado conceder amparos para decirle al juez oye está bien que que hay libertad probatoria entre comillas está bien que debes atender a la razonabilidad pero no te pases o sea básicamente no hiciste ningún ejercicio de valoración lo único que hiciste fue darle el visto bueno a la fiscalía y vinculaste a proceso entonces yo no soy partidario de los amparos para efectos que se concede el amparo para que fundes y motives porque eso solo retrasa los procesos pero hay ocasiones en que sí uno como juez de amparo no puede sustituir a la autoridad responsable es un vicio que tienen muchos muchos juzgadores u operadores del amparo pero habrá ocasiones en que sí se le tiene que decir al juez ¿sabes qué? es que no dijiste nada o sea ¿de qué manera se va a defender el imputado o en su momento acusado de este proceso penal si básicamente lo vinculaste con una mera presunción entonces si consideras que se debe vincular a proceso debes establecer concretamente por qué se acredita ese hecho y debes hacer notar las notas distintivas precisamente del tipo penal porque si no te digo estaríamos en el exceso de sujetar a proceso cualquier conducta aunque no o sea con una mera apariencia delictiva ya sería sujeto a proceso y algunos llevan a parejada prisión preventiva oficiosa muchas gracias por esta aportación Gonzalo la verdad es que sí es muy muy enriquecedora sobre todo como cuál es la labor del juzgador de primera instancia y ya este es un apunte muy interesante de si el fiscal lo menciona porque efectivamente el principio de contradicción debe ser vigente en todo momento a todos las resoluciones de los juzgadores pues parten del debate generado por las partes y bueno también es muy interesante cómo pues va surgiendo el estándar de vinculación a proceso lo que es el hecho que la ley señala como delito y sobre todo pues ya la acreditación de los elementos con el estándar probatorio de la vinculación siento yo lo digo como particular y desde la academia que la resolución de la corte de la contradicción de tesis entre el vigésimo séptimo de cierto bueno entre Quintana Roo y Chihuahua respecto a los elementos de la vinculación a proceso no dio una respuesta concreta a lo como tenía que establecerse un parámetro de razonabilidad de acuerdo con el 316 y pues bueno sería todavía motivo de mucho estudio y mucha práctica en segunda instancia en su momento o la instancia de juicio y amparo Sebastián este hay un tema muy interesante que que el doctor Javier Carrasco te señala directamente a ti o sea te lo pregunta a ti que dice que que nos puedes decir sobre la compatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con la presunción de inocencia bueno atendiendo a la pregunta de Javier Carrasco pues para mí es incompatible en el sentido de romper realmente la prisión preventiva oficiosa rompe con con este principio ¿por qué? porque lo está dejando en para mí en principio te deja en estado de indefensión ¿por qué? porque no puedes o sea como se nulifica el debate ya el legislador anticipa le hace el trabajo al ministerio público y hasta le amarra las manos al juez se podría decir y el pensamiento ¿por qué? porque al juez no se les pone de manera verbal y mediante argumentos esa necesidad de cautela que existe para que esta persona permanezca en prisión entonces son incompatibles aunado a que es es inconvencional la figura de la prisión preventiva oficiosa como hemos comentado la prisión preventiva se puede dar en cualquier delito siempre y cuando exista la necesidad de cautela y mediante ciertas pruebas pues se pruebe que no tiene arraigo la persona en el lugar de que no tiene las bases sociales suficientes como para saber que él va a permanecer en la ciudad o en determinado domicilio y pues si es justificable pues cualquier persona por cualquier delito pudiera ir a prisión y llevar el proceso pues en en prisión preventiva pero la oficiosidad de la prisión preventiva pues es la que yo siento que nos merma en materia de derechos humanos nos merma bastante y rompe rompe completamente con el principio de presunción de inocencia y pues no es una cuestión de los operadores o sea no lo pidieron y no bueno no se pidió por parte del Poder Judicial de la Federación sino que fue legislador más que nada yo siento por un tema de populismo penal y de política para que la cuestión mediática pues no golpee tanto en que la gente pues está teniendo su proceso de libertad es un cambio de cultura completamente es una el sistema de justicia penal lo tenemos que ver como un cambio de cultura y también concientizar a la gente muchas veces a nuestros mismos clientes que el imputado no todas veces porque luego vas al ministerio público y el cliente se enoja de que el otro de que la otra parte esté también ahí y pues o sea él también tiene derecho a ver su carpeta de investigación si estamos como asesores jurídicos y la defensa pues es donde debe prevalecer el principio de presunción de inocencia yo también a mis víctimas muchas veces les hago ver hoy pues es la presunción de inocencia él está en libertad entonces ya enfocándonos bien como te comento en la pregunta de Javier pues esto nulifica el debate es inconvencional va en contra completamente de la en mi punto de vista de la presión de la presión preventiva la presión preventiva oficiosa va en contra del principio de presunción de inocencia que pues es un principio realmente pues que de mucho valor para el ser humano que tal vez no nos importa al común denominador del ciudadano X la presunción de inocencia le importa más la libertad personal tal vez pero una vez que tú te encuentras en frente de una autoridad policial desde ahí ya es donde donde ese principio de presunción de inocencia su esfera empieza a abarcarte y te protege entonces también los ciudadanos deberían de ser un poco más abiertos puedes también estudiar un poco más estos temas abrirse a leer un poco realmente que en la doctrina cómo se maneja la presunción de inocencia y cómo es inherente como derecho humano pues a la persona entonces como en mi punto de vista es incompatible completamente e inconvencional yo considero también que hay incompatibilidad entre la presión preventiva oficiosa y la presunción de inocencia tenemos nosotros este diferentes formas de hacer valer los derechos humanos y una de ellas bueno lamentablemente no lamentablemente pues es parte de la constitución y la jurisprudencia de la suprema corte pues ha establecido restricciones constitucionales a los derechos humanos siempre hay una regla general y luego hay una restricción la regla general es que pues la presunción la prisión preventiva oficiosa o la presión preventiva en su figura es última ratio pero para estos delitos es prima ratio ¿no? entonces no podemos ir en contra de acuerdo con lo que dice la contradicción de tesis 293-2011 y a pesar de que incluso algunos organismos internacionales han hecho como que énfasis en el tema de las restricciones constitucionales pero siempre tenemos que atender el texto constitucional por su supremacía fuera de eso incluso tiene algo que ver hacer una pregunta ya estamos en la parte de preguntas hace la pregunta Tete Morada que dice que bueno todo parte de una idea un chisme que salió incluso desde el congreso ¿no? de eliminar la figura jurídica de la vinculación a proceso para que entonces esta labor de hacer un análisis de la carpeta y llevarla ya con acusación sea de la fiscalía y nada más se solicite la medida cautelar si realmente puede ser la eliminación de la vinculación a proceso un abona al respeto de la presunción de inocencia ¿qué opinas al respecto Gonzalo del eliminar la vinculación a proceso y si ayuda a ello a la a la presunción de inocencia? Ese es un tema recurrente cuando hablamos del sistema acusatorio aquí en México porque cuando se implementó aquí en México en el estado de Chihuahua el sistema acusatorio recuerdo yo trabajaba en el poder judicial del estado nos dieron capacitación ministros y magistrados chilenos porque el sistema acusatorio mexicano se basa un poco en el sistema chileno en el sistema chileno no existe el auto de vinculación a proceso entonces recuerdo que los chilenos hacían su coraje con el auto de vinculación a proceso que decían que queremos mexicanizar todo que echamos a perder todo en su momento pues obviamente yo no sabía qué pensar porque era un sistema nuevo para mí entonces después de estar trabajando con ese sistema pues ya desde 2006 tengo sentimientos encontrados en cuanto a la vinculación a proceso en primer lugar sería una aberración eliminar la vinculación a proceso si tenemos la prisión preventiva oficiosa no para mí no sería nada conveniente eliminar ese filtro constitucional que tenemos que es la vinculación a proceso si tenemos una prisión preventiva obligatoria oficiosa porque muchas veces se se formula imputación cuando no se tiene nada sólido la fiscalía no tiene prácticamente nada pero por presión social hace esa formulación de imputación solicita esa orden de aprehensión el estándar de prueba alcanza para librar esa orden de aprehensión pero ya no libra el estándar de prueba para la vinculación a proceso entonces es un filtro para evitar injusticias si se elimina la prisión preventiva oficiosa creo que si sería pertinente hacer un debate respecto a qué tan conveniente es tener la auto de vinculación a proceso mientras no se elimine la prisión preventiva oficiosa creo que ni siquiera está sujeto a discusiones o porque sería vulneración de derechos pero ya si viviéramos en un mundo utópico en un mundo ideal probablemente si tenemos un buen sistema de medidas cautelares una buenas instituciones de investigación relativa a las medidas cautelares investigación de riesgo y hubiera un verdadero debate en las medidas cautelares me parece que si pudiera ser pertinente quitar la vinculación a proceso por economía procesal porque si se llevan muchos recursos en ello digo que casi todas las vinculaciones tienen su respectiva apelación o su respectivo amparo entonces y a final de cuentas la acusación se puede presentar en términos distintos a los que se vincula a proceso no es como lo que era el auto de formal prisión en el sistema tradicional que eran sí las bases del proceso aquí la vinculación a proceso pues prácticamente es únicamente la justificación de las medidas de la continuación de las medidas cautelares más allá del plazo constitucional entonces digo existiendo condiciones ideales respecto a las medidas cautelares me parece que sí pudiera ser prudente eliminar la figura de la vinculación a proceso pero si te soy sincero no veo eso en un futuro cercano en México o sea no dudo que se elimine alguna vez la prisión preventiva oficiosa por tanto no creo que sea prudente debatir sobre si es conveniente la auto vinculación a proceso o no muchas gracias si yo también me considero además de eso es necesaria la vinculación a proceso precisamente para que una instancia judicial apruebe o no la continuación de un proceso pregunta Arturo Sosa alumno de la UNAM que como defensores pero esta no se la voy a más bien quiero quiero que la responda el juez Alberto ¿qué se puede hacer frente a la violación del principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal por parte del juez en etapas previas al juicio ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas? tú como juez de control ¿cómo en lugar de violación ¿cómo haces este respeto y defensa a la presunción de inocencia en cualquier etapa previa? yo quisiera poner de ejemplo sobre todo el tema más interesante o que puede significar un acto de molestia grave las medidas o cualquier otra audiencia preliminar diversa al juicio ¿no? una declaración de nulidad por ejemplo correcto bueno como se refirió efectivamente esta regla de trato procesal es una forma en como se tiene que tratar a los imputados ¿no? estamos hablando de unas audiencias preliminares y como bien le refieres ahorita como a manera de ejemplo puede ser al momento de decretar las medidas cautelares se respeta como ya se dijo al inicio este principio es durante todo el procedimiento no únicamente ya una instancia judicializada como lo es el proceso penal al emitir las medidas cautelares pues obviamente la presunción de inocencia pesa sobre las manifestaciones que en todo caso haga un fiscal de por qué se tiene que decretar cierta medida cautelar a un imputado estamos ya sin tocar el tema de la prisión preventiva oficiosa pues existe la prisión preventiva justificada para que se imponga una medida cautelar pues como como bien sabemos se debe de tiene un objetivo en este caso pues que la persona se encuentra sometida o comprometida a un proceso penal que se ha iniciado en su contra que se evite el riesgo de obstrucción de la investigación o contra un testigo o propiamente por la sociedad en este caso la presunción de inocencia subsiste ¿por qué? porque es obligación de la fiscalía acreditar este riesgo un riesgo procesal que exista un riesgo de fuga de esta persona porque se estima que se debe de imponer una garantía económica porque estima que una presentación periódica debe de ser de forma semanal o quincenal y no así mensual entonces si la fiscalía pues no ofrece estos datos de prueba que justifiquen uno la idoneidad la necesidad y la proporcionalidad de imponer una medida cautelar pues obviamente existe este derecho la presunción de inocencia va enfocada en el sentido de que probablemente es innecesario que la defensa justifique o revierta lo que está señalando el fiscal sino únicamente con el hecho de que la fiscalía no está ofreciendo algún dato de prueba para corroborar por qué se debe de imponer una medida cautelar pues subsiste la presunción de inocencia en favor del imputado y sin que en este caso haga alguna manifestación la defensa pues obviamente no está justificada y prevalece cuál es la presunción de inocencia pues de que la persona va a acudir a cualquier citación que se le requiera va a estar presente en cualquier otra audiencia y en este caso es un ejemplo me parece muy oportuno señalarlo en una audiencia que más que nada es como bien decía no tocando un poco el tema de si se elimina o no la vinculación al proceso pues realmente lo que afecta es no tanto la vinculación al proceso porque como lo ha definido la suprema corte la vinculación al proceso es únicamente informar o hacer reconocimiento que se va a continuar un hecho y la posibilidad de que se abra una etapa de una investigación complementaria lo que realmente trasciende o afecta a un imputado con esta vinculación al proceso pues es una medida cautelar y particularmente lo que se ha hecho alusión a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que no requiere ¿no? mayor aportación por parte de la fiscalía sino únicamente con el hecho de ubicarse en una calificación jurídica preliminar automáticamente pues la consecuencia pues es la que ya todos conocemos por supuesto oye y bueno relacionado con este tema de presunción de inocencia y medidas cautelares y creo que es una pregunta adecuada para que también nos contestes tú Alberto pregunta también el doctor Javier Carrasco si el concepto de peligrosidad del imputado viola esta regla de trato procesal de la presunción de inocencia correcto en este caso este concepto de peligrosidad ¿no? viene está vinculado con este análisis de riesgo que señala el propio código nacional de procedimientos penales que se puede tomar se podrá tomar en consideración por el juzgador no es una cuestión que nos obligue a valorarla sin embargo es un análisis de riesgo que en todo caso estimo ¿no? que se puede controvertir ¿por qué? porque pues como es sabido ¿no? cómo es la forma en que un experto lleva a cabo a determinar que cierta persona en este análisis de riesgo existe esta peligrosidad se tiene que justificar y me parece que sería materia de debate de debate pues que la defensa en todo caso se contraponga a que el juzgador analice esta la idoneidad de dicho dato de prueba sin embargo repito esta es una potestad que tiene uno como juzgador en estas audiencias preliminares de tomar o no en cuenta e incluso si no lo va a tomar en cuenta pues obviamente se tiene que justificar también por el juez de control de las razones por las que estima que en ese supuesto en particular uno le resta fiabilidad a dicho dato de prueba a este análisis de peligrosidad que hace alusión la persona que nos está haciendo la pregunta y en términos generales a todo este análisis de riesgo que alude el código procesal muchas gracias Alberto bueno también tenemos una pregunta de parte de de Karen de la Ovaladez quien solicita escuchar un ejemplo concreto desmontando la presunción de inocencia es decir bueno quiero entender lo que es de cómo se destruye la presunción de inocencia ese lo quiero contestar yo respecto de las vertientes del principio del derecho a la presunción de inocencia estas tres vertientes regla de trato procesal regla probatoria y estándar de prueba tienen que estar debidamente colmadas por la fiscalía es decir que en primer lugar nunca se le dé un trato al imputado como una persona que ya cometió el delito porque ya tenemos un señalamiento sino por ejemplo como platicamos con Sebastián si hay una persona que ya dice exactamente cómo ocurrieron los hechos la posición que debe asumir el juzgador y el fiscal evidentemente no es buscar o decir ahora cómo te defiendes imputado porque tienes un señalamiento directo sino más bien la posición que debe asumirse es qué más encuentro yo para poder corroborar su dicho si los hechos ocurrieron en X lugar no sé en una casa entonces el ministerio público tiene que hacer una inspección y fijar que existe esa casa que existe la habitación que existe el lugar donde ocurrieron los hechos porque si realmente estamos hablando que ocurre en una casa pero en realidad se trata de un comercio pues entonces ya podemos tener cierta disparidad de información y por lo tanto no se puede cubrir este requisito yo siento más bien que para poder destruir el estatus de inocencia no es así que le avienten el asunto y punto a ver qué opinamos o cómo se defiende sino colmar todos los requisitos en suficiencia respeto de regla como inocente y además que las pruebas que estoy presentando tengan la calidad total para poder convencer íntimamente al juzgador para emitir una resolución final hay otras preguntas que nos han hecho varios asistentes muy interesantes quisiera cerrar con esta y posteriormente con mucho gusto ya hacer ya una una sesión de respuestas ya sea aunque sea por escrito para no dejarlo al aire pero esta me llama mucho la atención y ahí sí les pido que levanten la mano quien la quiera contestar que señalan que cuando hacemos un juicio de tipicidad de vinculación al proceso ¿qué postura existe en relación a lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 29 de en este caso el código penal de la ciudad de México 15 el código penal federal o cualquiera de exclusión de delito de los estatales en donde se establece que la exclusión del delito se resolverá de oficio en cualquier momento de proceso o sea tiene que ¿cuál es la la metodología que debe asumir el juzgador para dictar una autovinculación a proceso precisamente ante la existencia de una causa de exclusión quien la quiere contestar o escojo mi víctima Gonzalo bueno es que el tema de exclusión del delito es muy interesante y muchas veces es mal entendido el artículo 15 del código penal federal me parece que es la fracción segunda habla de que no se que se acredita la inexistencia de los de algún elemento del tipo algo así está redactado es que no lo tengo aquí la mano pero se confunde muchas veces con insuficiencia de pruebas sin embargo habla de de atipicidad entonces para acreditar un elemento o una causa de exclusión primero que nada debe estar acreditado el hecho debe estar después acreditada la probabilidad de que el imputado lo cometió y ahora sí podemos hablar de acreditar esas causas de exclusión vamos a hablar por ejemplo legítima defensa si no tenemos acreditado el hecho ni la probable responsabilidad no podemos hablar de que ese hecho se cometió en atendiendo a una defensa de sus intereses entonces el juez efectivamente de oficio debe este debe pronunciarse al respecto pero eso no significa que tenga que indagar sino con los elementos que le que le proporcionaron las partes con la información vertida en la propia audiencia si advierte que de ahí se encuentra probada una causa de exclusión la tiene que hacer valer y debe dictar un auto de no vinculación a procesos con efectos de sobreseguimiento si esas no es no es propiamente una inversión probatoria porque también se malinterpreta de esa manera de que es una inversión probatoria no pero si si es como una especie de teoría del caso de la defensa y debe aportar ciertos elementos para acreditar esa circunstancia se supone que el agente del ministerio público al ser una institución de buena fe y atendiendo el principio de objetividad debería aportar esos elementos pero la la práctica y ustedes como defensores particulares lo sabrán bien la práctica nos dice que eso no siempre es así de hecho muchas veces el agente del ministerio público no lee las constancias relativas a precisamente la acreditación de esas causas de exclusión del delito y es la defensa quien tiene que quien tiene que hacerlas valer entonces como sea que se lleguen al proceso si el juez ya las tiene tiene conocimiento de esa información de oficio porque el mismo código nacional lo establece así antes de vincular a proceso debe verificar que no esté acreditada una causa de exclusión del delito entonces debe dictar un auto de no vinculación a proceso se dice que en el sistema acusatorio no existe lo que es la suplencia de la queja pero me parece a mí que sí hay cierta suplencia por ejemplo en estos casos es relativamente común o al menos a mi experiencia en amparo me ha tocado ver que en una audiencia inicial de vinculación a proceso el agente del ministerio público hace su exposición la defensa ataca por lo general cuestiones de responsabilidad el juez dicta auto de vinculación a proceso y nosotros al estar lo revisando en amparo nos damos cuenta de que está prescrito el delito entonces nadie lo pidió la defensa no solicitó que no se vincular a proceso porque estará que este este vale por estar prescrito el delito pero de oficio lo tenemos que hacer valer y esa es una especie de suplencia de la queja no es una suplencia activa en la que podamos pedir constancia si podamos meter mano pero si es una suplencia a final de cuentas porque nadie lo dijo digo si se proporcionaron las causas de exclusión sin mencionar que eran causas de exclusión se proporcionó la información relativa y entonces el juez de oficio tiene que hacer la valer si no en amparo nosotros podemos hacerlo ver que el juez omitió pronunciarse al respecto muchas gracias Gonzalo si la verdad es que ante estas situaciones es necesario precisamente en ciertas cosas que se proceda de oficio ante estas circunstancias ya excluyentes de la persecución penal por parte del juez si Alberto quieres bueno complementando hace mención en la pregunta a cuál sería la metodología básicamente en este tipo hay que recordar que ya también la Suprema Corte ha emitido un criterio donde establece que al momento de emitir un auto de vinculación a proceso no es necesario que sea un análisis colmando cada uno de los elementos del tipo penal sino únicamente que se subsuma es la palabra que utiliza la corte o se encuadre esta conducta en el tipo penal sin embargo en caso contrario al momento de emitir un auto de no vinculación a proceso pues estimo que es razonable que se haga este análisis ¿por qué? porque por ejemplo tendríamos que analizar en un caso un delito contra la salud probablemente de alguna sustancia que no es de las comunes que vienen dentro del catálogo de la ley general de salud sino que son sustancias muy específicas pues obviamente ahí tendríamos que analizar por qué estimamos que en este caso no se ubica dentro de la calificación pública esta es de forma inversa al momento de no emitir un auto de vinculación a proceso si podemos metodológicamente hacer esta separación hay que recordar que para dictar un auto de vinculación a proceso los cuatro requisitos que se haya formulado la imputación se haya otorgado la oportunidad de declarar el tercer requisito es aquí donde nos entraríamos que de los datos de prueba que exponga la fiscalía existan indicios razonables se dice para establecer dos cuestiones uno la existencia de un hecho delictivo y dos la probabilidad de que el imputado participó o intervino en su comisión si nos sentamos en el primer punto esto es la existencia de un hecho que la ley señala como delito probablemente metodológicamente aquí vamos a terminar este análisis ¿por qué? porque el hecho no se acredita porque probablemente la sustancia no es considerada como un estupefaciente psicotrópico dentro de la ley general de salud y aquí es donde terminamos este análisis y probablemente ya es innecesario irnos al último requisito que señala los elementos para dictar un auto de vinculación o esto es que no exista una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito el excluyente del delito obviamente pues es de que ya pasamos el tercer filtro entonces ya tuvimos que por acreditado bueno en grado de probabilidad la existencia del hecho delictivo y posteriormente si ya tenemos este hecho delictivo decir por qué nos ubicamos en una causa excluyente del delito o extinción de la acción penal me parece que esta es la metodología que en todo caso se debe de realizar en un auto de no vinculación a proceso es un tema muy interesante sobre todo sobre los requisitos o más bien la procedencia de la atipicidad para un dictado de no vinculación a proceso que finalmente conforma una causa de exclusión de acuerdo con el 2915 del código penal pues bueno hemos cubierto las dos horas de intervención agradezco muchísimo la participación de todas las personas que han estado pendientes y las preguntas ahí obviamente hubo preguntas que no pudieron ser contestadas sin embargo en su momento de forma escrita lo va a contestar cada uno de nuestros ponentes para que tengamos obviamente se aborden o se contesten estas preguntas y yo me encargaré de mandarlo para al centro de estudios de posgrado para que publiquen estas respuestas ello porque pues también nuestros invitados tienen que atender sus obligaciones laborales y profesionales Alberto Gonzalo Sebastián muchísimas gracias por aceptar la invitación por sus opiniones que son en extremo valiosas para nosotros tanto para el tema académico como para el tema incluso práctico profesional estoy sumamente agradecido con su intervención espero contar con ustedes para más eventos de esta naturaleza en el nombre tanto propio como el centro de estudios de posgrado y este pues bueno le quiero agradecer y repito a todas las personas que han estado aquí le cedo la palabra al ingeniero Luis para para las últimas palabras muchísimas gracias doctor un panel de lujo y un tema de gran relevancia jurídica como la presunción de inocencia y su importancia en el proceso penal explicado por personalidades que día a día están en primera línea no me resta más que agradecer la valiosa participación y experiencia que en esta mañana nos han compartido nuestros ponentes el juez Alberto Torres Villanueva el secretario en funciones de juez Gonzalo García Bernal Beltrán perdón el maestro y penalista Javier Insunza moderados claro por usted el doctor Luis Simón Herrera Bazán experto docente de centro de estudios de posgrado por esta charla tan importante y dinámica a nombre del doctor Oscar Delgadillo Aguirre director del centro de estudios de posgrado y de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre directora general el más alto agradecimiento y reconocimiento en el marco de esta jornada nacional de actualización jurídica a distancia que nuestra institución ha implementado para apoyar el desarrollo y la capacitación de nuestra comunidad académica en este tiempo de contingencia agradecemos también a todos nuestros participantes y espectadores que semana con semana nos acompañan en estos importantes eventos les pedimos que estén al pendiente en nuestras redes sociales de nuestros próximos eventos y participen con nosotros ya por último solo invitarlos a nuestra próxima apertura de la maestría en anticorrupción y sistema de justicia que comienza el 13 de julio más informes a través del facebook de esta página les agradezco a todos otra vez les reitero las felicitaciones a nombre de nuestra institución les deseo a todos una excelente tarde muchísimas gracias por su participación muchas gracias buenas tardes próximos eventos gracias muchas gracias saludos